Muy buenas a todos, Gainvetos y Gainvetas, como nada, acá se salió a Marco Venatus En el video número 57 del canal, la parte número 10 ¿De qué? De PES 2011 con el Cartagena Y bueno, hoy tenemos un partido muy complicado, muy difícil, muy... Y respetuosamente complicado Contra el Barcelona de visitante, tenemos que ir al Camp Nou Así que bueno, voy a hacer las formaciones Y cuando vuelva, vamos a estar jugando contra el Barcelona Y bueno, acá estábamos ya para jugar la semifinal La vuelta contra el Barcelona Y bueno, habíamos ganado una 0 Así que con un gol nosotros yo no tengo que hacer 3 Y no había una formación para poner un 9-0-0 Así que... Sauro Manolo Manolo, creo que es el mejor lateral del mundo Manolo, te amo Manolo Mariano Pujol al gobernar Pujol ¿Por qué le dije así? Díaquité, a la mierda, Díaquité Estaba salida a un paseo en su centro, hermoso Aquí hubo una maga, ¡pum! Y la quedaba en el ángulo Y la terminaste clavando en la tercera bandeja Y aquí te... La fuente, la fuente La fuente, la fuente La fuente que no pudo contra Mascherano Claro, si no pudo Robben va a poder Mascherano La fuente Villa Messi Afuera Afuera Tranqui, tranqui, tranqui Messi Masse Por la banda izquierda Villa Se devuelve No pasa nada Deja que mande el centro Riau Riau Casi Riau Casi si se mata Etc No Ufff Esas cosas a mi nada más me pasan, eh Le voy a pagar dañar el B 17 minutos Justo 17 Tiene que ser Toma, Iniesta No pasa nada Hoy día Hoy día estaba defendiendo Yo no la volví Estaban todo atrás Todo atrás Zuniga Torres No sé si era Torres Pero le pegaba Y afuera No pasa nada Tranqui Tranquilidad Vamos a tener tranquilidad En este partido tan complicado Porque si no Sabes que Vamos a perder 83 a 0 Así que va a venir Sauro Y se la va a dar y aquí Pero con mucha paciencia La fuente Manolito El FAU De Iniesta Me bajó En roja Expulsión Y que de combo Se expulsen a dos más No ¿Qué hice? Ese centro a Chotto Ese pase largo A ningún lado Messi No tiene Messi Clona de izquierda Cleber No Afuera Por favor Que si hayan tenido Esa puntería Diosito mío Que tengan esa puntería Estos muchachos En este partido Zuniga Villa Nunca pensé que se le iba a dar a ese Te soy sincero Siempre atacan por esta banda Así que tendría que poner Hostia todo para este lado Manolo Y le queda Xavi Y me la clava en el ángulo No Corner Paz Espectacular paz Y No Uh No te va a poder creer No se iba mal esa pelota Uh Uh Otro corner Y si la dejamos tirada El corner Tira la lateral Pelotudo No se pelean para pegarle Yo no tampoco creo Es falta Pero fue Favu No me dejó paquear Piqué Daniel Ves Piqué Gennard Piqué Afuera Por favor Siguen con esa puntería Otra tarde Y se quedó ahí Piqué Mira que loco Que loquillo De la vida Xavi 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 48 minutos Che Terminó Terminó el partido Terminalo Pero 48 minutos Habías adicionado 3 Hijo de puta Terminó Afuera Pero había terminado ya Solete Hoy día Bien 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 Pero boludo Cómo te presionan al toque Son increíbles estos hombres Muy bien Clever ¿Cómo hice para hacerle un gol a estos tipos? Yo la verdad A veces me pregunto ¿Cómo hice para hacerle un gol al Barcelona? Mira 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 lo que es esto Toma Toma querido Bueno Hubiese preferido que se la de Ay No sé a quién dar Lo discriminan Adiós Lo quité Viste cómo se centran todos Se centran Y sería buena idea Esa no Ataco por el medio Tiro para la banda Y le tiene Pujol 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 Muy bien Pujol Mariano No Mariano No Mariano Estabas ahí No 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 Inexplicable gol Se comió Mira ¿Con qué le pegaste? Solete Dios mío Hay que hacerle una Tracheotomía en el cerebro Yo no tampoco creo También tiene malformación de hueso No puede ser que la haya pegado así No, no, no Es increíble ¿Qué te pasa en la cabeza? Querido Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira cómo corre Mira cómo está corriendo Y Manolo se me fue arriba ¿Qué onda estos tipos? No estoy haciendo tiempo No, no Porque capaz Me estoy tratando De congeniar una jugada Faw Faw Espero que diera el pase Para bajarme Faw Es Faw Es ¿Cómo puede estar en todos lados Manolo? Yo entiendo No tendré dos Manolo ¿No? Capaz me lo confundo a Mariano No, si uno es pelado Y el otro no Ya vi Ya vi Que la tenés Ojo Messi 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 Diakite Espectacular Diakite Vamos, la fuente es correcta La fuente es correcta Tira, la larga y corre Y fíjate Ah Nunca pudo dar el pase ¿Y por qué me sacaste el cursor de hoy día? Ta Ta Muy bien Voy a decir Ta Cada vez que dé un pase Ta Ta Bueno, ya me cansé Ay, Manu 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 Torres Si Si Y está habilitado Está habilitado Está habilitado Pero le pego con la chota Con la chota Flassia Le pego No, no Este no tiene chota Le pego con nada Con nada Le pego Yo no te lo puedo creer Estos tiros Pija Yo no te lo puedo creer Estos tiros Pija Que tiene el P11 Yo no te lo puedo creer Rius Rius Si, Ciro Rius Mariano Ciro Rius Frenate Tira la par de Guiria Muy bien Guiria La par de Guiria Porro Se viene Se viene No 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 ¿Qué pasó acá? Puto Sobre la hora Me lo empató Yo no te lo puedo creer Guiria Dios mío Solió de ponerse el pie En la media Vamos a jugar la prórroga El alargue El tiempo extra O como le digan ustedes Extra time Time extra 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 Ay Tío mío Se viene Messi Messi Di 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 aquí Te Muy bien Si sabía que No Saulo Manolo Paz Todo de cabeza Para darse Del alarguero Genial Estupendo Perfecto Elegante Sobre todo No Como es tanto Que tiene otro tipo Saulo Le pega No te lo puedo creer Mira el gol Que me enseñó Esta Media vuelta Pasa Uy que buena Hoy día Gol 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 ¿Sabes qué? Gol Vamos la concha puta de tu madre Y yo dije Que voy para ese tiro Lástima que voy día La dejó picar Una La paró de pecho Y le pegó un derechazo Infernal Mayúsculo Nada de minúsculo Dios mío No puedo poner ocho defensores Dos juegos ¿Por qué no puedo hacer la formación que quiero? Porque si o si Tengo que tener un delantero Y calculo Que con este resultado Paso yo, ¿no? Termino el primer tiempo Ah A ver Que puedo hacer En este segundo tiempo Obviamente no me voy a quedar Como cinco minutos Traqueteándola Porque aparte No sé si paso yo ¿Me entiendes? Los míos nada más Uy tiga Ah Y encima Saca el arco La fuente Manolo Clever Sauro Paz Sauro Era todo Para que quede habilitado este Dos a uno No sé quién pasa Pasaré yo Pasarán ellos Yo creo que lo paso yo Pero No me voy a jugar Clever Se la voy a dar al arquero Se la va a devolver a Paz Y Paz Le va a pagar así Y voy a ver qué pasa Qué ocurre En serio Se tuvo que tirar todo así Y ¿Qué pasó? ¿Quién pasó? La pasé yo Pasó en ello Pasamos nosotros Con el dos a uno Pasamos nosotros Pasamos nosotros ¿No? Sí Vamos Perdimos dos a uno Y pasamos nosotros Así que bueno Vamos a jugar contra El Málaga Encima vamos a jugar Quedó fuera el Real Y el Barcelona Lo que todos esperaban Todos pensaban Mira vos En la final de la Copa Real ¿Va a jugar el Barcelona Contra el Real? No La bajó el Málaga Contra el Cartagena Uff Dios mío No me da mal No doy más Tengo que irme a dormir De por vida Así que bueno Nos vemos en el próximo video Nos vemos Chau chau